¿Presidencia de la familia Malmaceda Bustamante? ¿Quién habla? Es él. Es Diego. Bueno, ¿quién habla? Soy Diego Rivas Santander. Bueno, bueno, conteste, ¿quién habla? ¿Quién está ahí? ¿Quién respondió? Bueno, bueno, ¿quién habla? Si era Diego. ¿Para qué habló esta casa? ¿Para qué? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Conteste el teléfono? No, 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 no. ¿Sabes qué? Mejor contesto. ¿Residencia de la familia Malmaceda Bustamante? ¿Quién habla? Tomasina, una de las empleadas de la casa. Disculpe, ¿se encuentra David? No, señor. El joven salió, pero si usted gusta puede llamarle a su celular. Muchas gracias. Buen día. Señora, sepa la bola. Seguro era un amigo del joven David. Ya vemos. Pero cuando estoy contigo, miro al cielo y empiezo a creer que eres tú, el amor por vez primera.